La construcción de un barco. Falta todavía no sé si es para que esté armado, pero esperamos que el próximo verano podamos estar todos aquí viendo cómo el barco por fin sale a la mar. Y también tiene un componente romántico, por lo tanto es emocionante en ese sentido. Es la idea de ver al Bajero cercando los siete mares, que en realidad son 66 mares, de acuerdo con la Organización Hidrográfica Internacional que he estado buscando esta mañana. La construcción de un barco. La construcción de un barco se nos está yendo. Entonces yo creo que le vamos a dar a Javier, el director de Nuevo Hidrográfico. La construcción de un barco. 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 La construcción de un barco.